El Evangelio de hoy continúa con la predicación de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Dos frases de inmediato captan nuestra atención. Ustedes son sal de la tierra, nos dice Cristo. Ustedes son luz del mundo. Quisiera reflexionar un momento sobre la primera de estas expresiones. Sal de la tierra. Como elemento químico, la sal consiste en la unión de dos elementos llamados cloro y sodio. El nombre químico de la sal es cloruro de sodio. La unión entre estos dos elementos químicos es supremamente fuerte y por eso, desde la ciencia, desde la química, yo no sé responder si la sal, si esa unión entre cloruro y sodio puede perder su eficacia. Así que no vamos a hablar de química. Vamos a hablar de cómo nosotros, los cristianos, perdemos nuestro sabor. Porque creo que a Cristo le interesaba sobre todo eso. ¿Qué era lo que podía suceder con sus discípulos? ¿Y en qué circunstancias? Nosotros, discípulos suyos, perdemos nuestro sabor y perdemos nuestra capacidad de darle sal a la tierra. Por ejemplo, sabemos que en los tiempos de persecución, cuando la violencia se cierne sobre los cristianos, muchas veces se presenta traición. Esa traición, explicable, pero no justificable, se llama apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es renunciar a la fe. Es negar que yo soy creyente. Es negar a mi Señor. Darle la espalda a Cristo. Normalmente, por evitarme problemas. Y los problemas pueden ser gravísimos. Algunos historiadores dicen que durante las más severas persecuciones en el tiempo del Imperio Romano, cerca de dos terceras partes, más de la mitad de los cristianos, renunciaron a su fe porque veían lo que se les venía encima. Hemos escuchado cómo algunos de estos cristianos eran llevados al Coliseo Romano y torturados de manera horrorosa. Algunos arrojados a las fieras para ser comidos vivos. Movidos por el terror, o mejor, impactados, frenados por el terror, algunos apostataron. Muchos, de hecho. Hubo grandes, grandes santos. Hubo grandes héroes. Pero lamentablemente hubo muchos que apostataron, renunciaron a la fe. Ese es perder su sabor. El cristiano que se quiebra, el cristiano que traiciona a Cristo, se convierte en objeto de burla, se convierte en objeto de ridículo. Es sal que no sala. Lamentablemente son muchas las formas de apostasía. La apostasía que pedían los romanos cuando estaban persiguiendo a los cristianos era una apostasía visible, pública, dramática. Por ejemplo, la persona tenía que firmar un documento diciendo, renuncio a mi fe. Pero hay otra apostasía que es la apostasía silenciosa. Si estamos, por ejemplo, si estás, por ejemplo, en un círculo de amigos y de repente sale el tema de la iglesia, los curas, los sacerdotes, el papa, este papa u otro papa anterior, y el chiste vulgar, el insulto, la blasfemia, se hacen presentes en ese círculo y tú te quedas callado. Eso también es apostatar. Cuando no defiendes tu fe, cuando no eres capaz de decir, oiga, usted se calla, usted no va a hablar así de la Eucaristía delante de mí. Cuando tú no eres capaz de decir esas palabras, estás apostatando, estás renunciando a tu fe. Cuando un grupo de niñas están conversando y alguna que parece especialmente despierta, habla de cómo la iglesia se ha quedado tan atrasada porque no aprueba el aborto, porque no aprueba el matrimonio gay, y otra niña que es católica está ahí y se queda callada y no defiende la verdad de la iglesia. Y no defiende, no defiende esa vida que está en peligro, la vida del aborto, la vida que va a ser abortada, está apostatando. Entonces, la época en la que vivimos no se parece, por lo menos en nuestros países, no se parece tanto a la situación del Imperio Romano, pero eso no significa que no estemos perdiendo nuestro sabor. Cada vez que escondemos nuestra fe, cada vez que le hacemos coro, cada vez que le ofrecemos la risa al chiste blasfemo, al chiste vulgar contra Cristo o contra la iglesia, somos sal que ha perdido su sabor. Y por eso tenemos que regresar a Cristo, regresar con todo el corazón, pedirle que nos perdone y que en él volvamos a encontrar el sentido de nuestra fe cristiana.